Opulencia Pipil Opulencia Pipil, tercer año consecutivo Esta pasarela de moda que reúne a diferentes artesanos salvadoreños De diferentes departamentos de nuestro país Donde se reúne la creatividad, el diseño y el arte Así que disfrutemos de Opulencia Pipil Cuénteme sobre esta tercera edición de Opulencia Pipil Bueno, este es el tercer año consecutivo con el que desarrollamos la pasarela de moda artesanal Desde la CONAMIPE, de la Comisión Nacional de la Micro y la pequeña empresa Lo vamos a ver reflejado en qué tipo de piezas Bueno, como decía son 32 salidas En la que se mezclan desde los telares de cintura con telares de palanca Con accesorios, se mezclan con accesorios Producidos con diferentes materiales Fibras naturales, semillas, nuestro coco con el coco Y además de nuevas tecnologías que se han estado impartiendo desde CONAMIPE Que es la vitrofusión y la orfebrería Además de marroquinería que también les sale Ellos son artesanos, ellos se encargan de darle vida a través de la joyería a todo este evento ¿No es así? Bueno, más que todo accesorios con técnicas de orfebrería Trabajamos un poco de madera, añil, telas, de todo un poco Este es uno de los que tú trabajas Sí Muy hermoso, ¿qué tipo de piedra es? Este es una piedra jade Es una piedra regional que nos identifica más que todo en la región mesoamericana Comprende México, Guatemala y El Salvador Y lleva metales semipreciosos como alpaca y latón ¿Qué parece este tipo de evento? Muy importante, la verdad que es necesario que vayamos desarrollando las habilidades de los salvadoreños Que creamos en nuestro propio arte, de verdad, es interesante, la verdad Quisiera saber qué le parece esta actividad Muy bonita, excelente, un buen proyecto para El Salvador ¿A usted qué le parece esta actividad? Uy, una maravilla Es algo tan original y además rescata todos estos colores, todos esos diseños nuestros Y desde esta pasarela nos dimos cuenta Que cada atuendo representa la identidad de nuestros pueblos salvadoreños Moda con identidad salvadoreña para todo el mundo Opulencia Pipil Ellos son nuestros artesanos salvadoreños ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video